¡Hasta la próxima! Las tres primeras carreras para los tiburones de la Guaira. La personalidad de la fanaticada guairista. Abanica y se poncha Rodríguez. Vaya un tanto hacia adelante. ¡Listo! Abanica el picheo contra la tierra. Lo desbarató otra vez. La recta. El lanzamiento. Vean ahí ese batazo violento. La tumbó Balbino el camarero. Entra Richardson. Bueno, este es 3-4-1. A través de Baseball Play. El primero de la doble tanda. El batazo es bueno para la promoción. Tiene el camarero. Pasa a segunda. Hay un out. De vuelta a la inicial. El tiro abierto. Pero resuelve. ¡Quieto! Parecía tener la jugada de doble play. Pero es quieto. Y ahí vemos la dupla de árbitros. Vamos a ver. Doble play. Así es que 4-6-6-3. El batazo peligroso. Por la parte izquierda. La bola cae de hit. Responde Cabrera con sencillo la banda contraria. Víctor Reyes desde la tercera. Está anotando la segunda. Víctor Reyes y le dio durísimo. El batazo hacia la mano derecha de Miguel Rojas. Llega con guante de revés. Se incorpora su disparo. Y el out. Una buena jugada por parte del Big Leaguer. Ahí está Richardson. El picheo rápido está conectando. Rolling. Bueno para la promoción. Recoge la bola el Seor. Dispara el segunda base. Hay un out. Del pivo de la primera. Dos outs. Por el precio de un batazo. No blanqueando nada más y nada menos. Aquí a los leones del Caracas. Violento el batazo por la inicial. Se faja Reginato. Va y pisa la almohadilla. Para terminar el inning. 4. Con gran cobertura. En vivo. Baseball play. Allí abanica. García y se poncha para el último out. Contúndete. Tengo una foto por ahí. El lanzamiento. Sardiña se está conectando. Un batazo muy elevado. A territorio centro derecha. Y chocaron. Barreto y Danri han chocado señores. Falló la comunicación. Barreto es quien termina tomando la pelota. Pero ambos quedan allí. Dos bolas, una extraña y la cuenta para William Sastudillo. Allí está el derecho a Petit. Bien el envío. Está conectando un batazo. Profundo en dirección al jardín de la izquierda. Atrás, atrás, atrás. Y allí lo tiene. Es como un altablazo de William Sastudillo. La desaparece por el left. Y aquí, en el cierre del quinto inning, voltea de manera espectacular el marcador. Son dos carreras para los caribes de Anzuategui que pasan a ganar luego de este largo tablazo de cuadranco. Para él y los tiburones de la guayra. Prepara Salazar, se impulsa bien el lanzamiento. El batazo violento de hit al centerfield. Aquí están los tiburones de la guayra respondiendo. En esta primera parte del sexto inning vienen dos carreras para ponerse arriba ante el equipo de los caribes de Anzuategui. Sencillo impulsor de dos. Wilson García. Picheo alto le hace swing. Está conectando un batazo a profundo hacia la parte derecha. Atrás, atrás. Y allí lo tienen. El home run de Wilson García. El segundo del juego. La desaparece nuevamente por el right field. Wilson García, protagonista de los tiburones de la guayra. Y ahora le da a su equipo ventaja de dos. Aquí en la parte. Béisbol Play, el derecho suelta. Y ahí va el roletazo, no apto para infielders. A pesar del esfuerzo de Sardiñas, allá viene el hombre para la goma y anota la séptima de los tiburones de la guayra. La pelota está perdida. Va a avanzar el corredor hasta la tercera. Bueno, Bretto mete allí el guantazo y no puede evitar que la pelota pase al central. Así le están dando la bienvenida a Luis Bretto. Responde con este imparable para poner el juego ocho. En el quinto, el resumen de la actuación de Cabrera. Viene el lanzamiento. Está conectando el roletazo por el medio del campo. Ahí está Rojas con su disparo a la inicial. Y se concreta la victoria de los tiburones de la guayra. Borner logra cerrarlo. No, 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 no ¡Gracias!